hoy la hemos pasado muy bien gracias por jugar con nosotros hoy hasta la próxima ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yoga Bajava! ¡Adiós! Estos programas en la Nación Plástica En la Ciudad de México El Vónega en el Mundo En la Ciudad Tocando Kupa Tocando Tiles Tocando Sex Toca Cola Toto Tobi En Chile En Digi-Line Toto Tobi Tocaca Lo pasé de mi siempre Siempre estar en Tica Punta En Cántaras Aquí tienes mira La Chalà Toc啦 México El Vobox Esa es L technicalidad Dijo